Música En contra suya hay una orden de captura por delito de actos sexuales con menor de 14 años Acceso abusivo con menor de 14 años bajo el radicado 63001-6099-021-2015-00252 Usted tiene derecho a guardar silencio, tiene derecho a informarle a una persona de su aprehensión Tiene derecho a notificarle a un abogado si usted no tiene una desconfianza al Estado le proporcionará a uno de la mensualidad del pueblo Música